La cantante Noelia habló por primera vez ante las cámaras de un programa de televisión, sobre la película para adultos que llevará a cabo, dándole un inesperado giro a su carrera artística. Reveló que tomó la decisión por un interés económico tras varios años de ser señalada injustamente. Fue una decisión meramente de negocio. Hace 15 años he estado sin parar recibiendo señalamientos injustos y equivocados, y pues ya llegó el momento de tomar una decisión de negocio, comentó Noelia en entrevista para el programa Un Nuevo Día, en referencia a la película para adultos que filmará. Yo pienso que es justo y correcto que tome esta decisión después de todo lo que ha pasado. Noelia aseguró que la decisión de realizar la tan comentada película para adultos fue tomada junto a su esposo y manager, Jorge Reynoso. Fue difícil, pero somos uno. Todo lo discutimos, todo nos lo decimos, no hay secretos entre nosotros, trabajamos muy bien juntos, somos mejores amigos aparte de todo lo demás, él es un excelente esposo y es mi compañero de vida. Noelia compartió que siempre se ha sentido cómoda con su cuerpo y su desnudez, entre sus próximos planes profesionales, además de la película para adultos, se encuentra a ampliar su línea de lencería e incursionar como empresaria de cabarets eróticos. La cantante Noelia dijo que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, pero primero estará enfocada en promocionar su más reciente sencillo, Adicta a tus besos. Además la artista calentó las redes sociales con un video en el que aparece bailando al ritmo del tema, Usi Bailas, en colaboración con el reguetonero cubano, Osmani García, y el rapero, Florida. Anteriormente Noelia había roto el silencio en su cuenta de Instagram, donde comentó, a mí nadie me tiene que juzgar, nadie tiene derecho de tratar de disertar el proque de mis decisiones. Una decisión que va a ligar a mi entorno, a mis tiendas, mis Noelisius y mis cabarets y clubs de los que ahora soy socia. Muchas veces las injusticias e incomprensiones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el mundo es justo y uno tiene el deber de hacerse justicia. Gracias a quienes son valientes para quererme como soy y por lo que soy. En el año 2007 salió al público un video sexual de la intérprete de 39 años junto a su entonces pareja, el rapero Yamil Gorich, episodio que marcó su vida y su carrera, y de acuerdo a la cantante, hasta la fecha la lastima. En esta nota.